Ingresaron como si fuesen clientes, cometieron el asalto y se retiraron caminando tranquilamente. Así fue como actuaron estos delincuentes dentro de este restaurante ubicado en el distrito de Castilla, en Piura. Observe como tres ladrones llegan en una motocicleta, dos de ellos bajan e ingresan al local, se dirigen al cajero y obligan bajo amenazas para que abra la caja donde se guarda el dinero. El trabajador no opone resistencia, uno de los zampones guarda todo el efectivo en sus bolsillos, mientras su cómplice sale para avisar al tercer delincuente que esté atento. Con más de 5.000 soles en su poder, los zampones se retiran caminando. Un comensal sale tras ellos, sin imaginar que el último de estos le apuntaría con un arma para evitar que lo siga. Tras el asalto, la policía inició un operativo y logró capturar a Tom Medina Barona, Rodolfo Ojeda Solano, Jordan Peña Flores, Sergio Benito Esquevedo y Luis Benítez Sely, significados de haber participado en este asalto. La intervención se realizó en un bar del mismo distrito, donde los presuntos ladrones se encontraban libando licor. En poder de ellos se encontró un revólver, 10 balas y una motocicleta.